¿Qué tal? Buenas tardes, saludos a todos los seguidores de Volcán Popocatépetl. Miren nada más que chulada de video les traigo el día de hoy. Esto fue por la mañana. Pueden ver cómo está la emisión de vapor de agua en parte del cráter y el movimiento de las nubes. Se ve impresionante este video. Y les traigo el reporte de las últimas 24 horas sobre la actividad del Volcán Popocatépetl. 52 exhalaciones y 18 minutos de tremor. Así que bastante tranquilo el Volcán en cuanto a exhalaciones y tremor. Ha estado en bastante calma toda esta semana. Entonces te vamos a estar reportando todos los días aquí la actividad del Volcán. Recuerden todos los días lo estamos haciendo en vivo. Les dejamos la cámara. Ese mismo video que les dejamos en el en vivo lo hacemos timelapse y les hacemos el reporte. Me encanta cómo se ven las nubes. El cielo amaneció súper súper azul. Saludos, chao.